Y vamos a ver este tema que fue el anunciado, nuestra respuesta a la gracia de Dios. Y vamos a comenzar con esta imagen. Esta imagen es el resumen de un libro que estamos viendo en CPEP. Estamos estudiándolo, en el caso mío, con un grupo de líderes de Latinoamérica. Nos reunimos cada 15 días por Skype y estamos estudiando el libro Mi experiencia con Dios. Y ya estamos graduando, nos vamos a graduar. Precisamente un grupito de todos esos hermanos que se están graduando de dos años de estudio de Teología Básica, nos vamos a encontrar aquí en noviembre. Van a ser los grados y los estamos invitando. Van a venir hermanos de Centroamérica. Los que vamos a visitar ahorita, ellos van a venir. Van a venir hermanos del Perú. Y a ver, ¿de dónde más van a venir? Del Perú. De Barranquilla, hermanos de Barranquilla van a venir. Invitamos al de Argentina, a Julio. Pero Julio me dijo, hermano, no puedo ir, tengo que trabajar, tengo una familia. Entonces le dije, tranquilo, nosotros te invitamos. Pero aún así parece que tiene dificultades, no va a poder venir. Pero estábamos dispuestos a pagarle su viaje y todo demás. Tengo amigos, le dije a un amigo mío en Canadá, le dije, hermano, necesito un tiquete. Y él me dijo, con gusto. Pero de todas maneras, nuestro hermano no puede venir. Pero van a venir hermanos, para noviembre vamos a tener un seminario. El primer puente de noviembre tenemos un seminario. Va a venir Gary Dedo, que es el presidente de nuestra institución educativa a distancia, que se llama GCS, o sea Seminario Comunión de Gracia o Seminario de Gracia Internacional, algo así. ¡Ah! ¡Qué memoria tan buena! Así que él va a venir y los vamos a graduar. Estamos estudiando Cipep. Y esta imagen es una imagen central de lo que es el libro de Cipep. Y resume muchos de los capítulos que vemos en ese libro, Mi Experiencia con Dios. Y el libro tiene varias lecciones, y esas lecciones están cubiertas acá en esta imagen. El número uno es, habla de que hay un Dios que está haciendo una obra. Ese Dios está haciendo una obra. Es una obra que él está haciendo desde antes que nosotros existiéramos. Él está haciendo una obra. Es un Dios que no se queda quieto. Él es creador. Siempre está en actividad y está haciendo cosas. Y nosotros somos su creación especial. Pero antes de nosotros él había hecho otras cosas. Un mundo espiritual. Colosenses 2 nos dice que él creó cosas espirituales y tronos y seres espirituales, angelicales, querubines, serafines, arcángeles. Y que tiene una organización que hay como niveles, como autoridades. Y todas esas cosas existían antes de que nosotros existiéramos. Increíble. Dios tiene propósitos. Él está trabajando. Pero cuando está hablando de nosotros, las escrituras dicen que Dios tiene un propósito con nosotros y él lo está llevando a cabo. Él está en este preciso momento trabajando con toda la humanidad. Con todo ser humano que ha existido, que existe, que existirá. Él está trabajando. Entonces, el primer punto es que Dios está obrando. Cuando vino el Señor Jesucristo, él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Así que Dios está obrando, está trabajando, está haciendo algo. Ese es el primer punto y ahí nos quedamos unas lecciones en cómo Dios está obrando. Pero Dios, aunque nosotros nos revelamos, el ser humano se reveló contra Dios. A pesar de que el ser humano se reveló contra Dios, Dios nunca nos abandonó. Nunca nos ha dejado. Nunca nos, nunca se fue. Nunca nos dejó tirados acá. Sino que las Escrituras dicen que Dios habló de muchas maneras a través de profetas, a través de enviados, de personas que él escogió a través de la historia. Y sabemos de todos esos hombres por Hebreos 11 que Dios escogió personas desde siempre. Ha tenido personas que lo predican a él, que hablan de él, que se comunican con el hombre. Dios se comunica con nosotros. Nunca ha cortado su comunicación. Siempre se ha querido comunicar con nosotros. Y él entonces, él ha querido, punto número dos, una relación con nosotros. Dios siempre ha querido una relación con el ser humano. No nos ha votado, no nos ha dejado. Dios siempre, a través de sus profetas, de sus escogidos, de los patriarcas, siempre invitó a la humanidad a que vinieran, se acercaran a él y tuvieran una relación de cercanía con él. Y eso también son algunas lecciones que vemos. Y luego nos hace una invitación, a algunos especialmente, nos hace una invitación a toda la humanidad, pero a algunos especialmente. Y adivinen, ¿será que a ustedes los ha invitado ya? ¿Se sienten invitados de alguna manera? ¿Dios los ha invitado? ¿Han encontrado a ese Dios? Lo que las Escrituras nos dicen es que él nos llamó, nos acercó, nos ha hablado y nos ha invitado a participar con él en lo que él está haciendo. Desde el comienzo, desde la creación, él hizo hombre y mujer y se inventó el tema del matrimonio para que nosotros participemos con él en la creación. ¿Cómo? ¿Cómo? Esos hijos que tenemos, Dios los pudo haber creado sin el matrimonio nuestro, pero nos dio la bendición de ser padres y participar con él en lo que él está haciendo. Así que Dios quiere, no solamente una relación, sino que nos invita a que nosotros participemos con él en lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué está haciendo ese Dios de la creación? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Imagínense, ¿qué está haciendo Dios? Respuestas, ¿tienen respuestas? ¿Qué está haciendo? Él lo declaró desde el comienzo, desde que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Por qué? Porque quiere hacernos a su imagen y semejanza. Es por eso, nos quiere hacer participantes, como dice Pedro, de su naturaleza divina. ¿Y cómo nos está llevando a ser como él es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A través de qué? Sí. ¿Quién está siendo formado en nosotros? Cristo. Entonces, ¿cómo nos está llevando a acercarnos a él? ¿Cómo? Formando a Cristo en nosotros. Es lo que él está haciendo. Él lo está haciendo y lo está haciendo a través de su espíritu. Él nos está formando para que lleguemos a ser como él es. No que seamos dioses como Dios es, porque ya de hecho no somos eternos, tuvimos un inicio, pero de alguna manera extraordinaria, ningún otro ser, ninguna otra creación, Dios le ha ofrecido participar con él como familia. Y él nos llama familia y nos llama hijos e hijas. A ningún otro animal, a ningún otro ser, lo llama de esa manera. Ni les ha hecho participar tan cercanamente como a nosotros. Y las escrituras nos dicen que ahoritica, en este momento, somos inferiores a los ángeles, pero que ese mundo que viene, ese mundo que Dios tiene en mente, ese mundo es para nosotros. Para nosotros. Que no es para los ángeles. ¿Dónde está eso? ¿Se acuerdan en qué escritura está? En Hebreos capítulo 2. Dice, porque ese mundo venidero del que estamos hablando, no es para los ángeles, sino que es para los hombres, para nosotros. No en esta condición, sino en una condición transformada. Cuando seamos a la estatura de la plenitud de Cristo, y eso es lo que Él está haciendo. Y entonces Dios nos está invitando a unirnos a Él para que Él haga con nosotros y a través de nosotros llamar a otros para que participen de lo que Él está haciendo. Y la pregunta es, ¿usted se siente invitado? ¿Ha aceptado esa invitación? ¿Y usted también está participando para, de alguna manera, ayudar a otras personas a que entren en esa invitación que Dios está haciendo? Ahora, cuando Dios nos invita, Él se nos revela. Y entonces aquí es donde viene esta imagen. Esta imagen nos hace acordar de un ejemplo que da el libro. Y es cuando Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés y... ¿Cómo se le revela? ¿De qué manera se le revela? En una zarza ardiente. Y Él se acercó, Él se acercó. Y Él veía que no se quemaba y Él quería saber qué era lo que estaba pasando. Y allí Dios comenzó a hablarle. Se le reveló a Moisés. ¿Estaba buscando Moisés a Cristo o a Dios? ¿Lo estaba buscando? No necesariamente. Y aquí nos deja claro que es Dios quien nos busca. Es que a veces decimos, ay, es que yo busco a Dios. No, es Dios quien nos busca. Porque nosotros, descendientes de nuestros padres, Adán y Eva, el ser humano, ¿qué dice Génesis 3? El ser humano se escondió de Dios. Después del pecado, Adán y Eva se escondieron de Dios. Y fue Dios el que fue. Y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde andas? Estamos escondidos. ¿Y por qué estás escondido? Porque comimos del fruto que no era. Así que el ser humano está escondido de Dios. Pero es Dios el que viene y nos llama. Es Dios quien viene y nos llama. Y Cristo es la manera como Dios vino a esta tierra a hablarnos. Dios es un Dios de comunicación. Él se comunica. Dios, Cristo es llamado el verbo, el que habla, el vocero, el vocero del Padre. Y una de las cosas extraordinarias de Dios es que Él envió a su propio Hijo a andar aquí con nosotros. Y fue como nosotros. Aunque Él era plenamente Dios, se hizo plenamente hombre para que nosotros lo viéramos. Y las Escrituras dicen que cuando lo vimos a Él, vimos a quién. Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él nos reveló cómo actuaría el Padre, cómo era el Padre, cómo hacía las cosas del Padre. Él vino a revelarnos quién era el Padre. Porque la gente decía, ¿y quién es Dios? Y por allá tan lejano. ¿Y dónde está Él? Él nunca se ha desconectado de nosotros. Pero nos habló de una manera más cercana a través del Hijo. El Hijo vino. Y Él quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él. Un encuentro con Él. Y así como Moisés tuvo este encuentro con Dios, y Dios le habló, de alguna manera toda persona se va a encontrar con Dios. En algún momento. Porque no es que nosotros lo buscamos. Es que Él se le va a presentar a toda persona. En algún momento de su vida. Porque Dios le va a hablar a toda persona. Y se le va a revelar y le va a preguntar, ¿quieres seguirme o no? ¿Quieres seguirme o no? El asunto es ese, que aquí en esta zarza, Dios se le revela a Moisés, le dice qué es lo que Él quiere, cuál es el propósito, por qué se le está apareciendo. Y Moisés tiene una crisis de fe o una crisis de creencia. ¿Qué quiere decir? Este libro lo que nos dice es que todos en algún momento entramos, Dios se nos presenta y comenzamos a entender cosas que antes no entendíamos. Yo, por ejemplo, no crecí conociendo las sagradas escrituras y en algún momento de mi vida abrí este libro y comencé a ver cosas que nunca había visto y tuve una crisis de fe. ¿Por qué? Una crisis es, ¿qué hago? ¿Obedezco o sigo con mi vida como estaba? Y entonces uno dice, no, yo sigo con mi vida, pero algo pasa en el corazón de uno y hay algo que arde y algo que uno ya no se puede escapar. Y uno ya no puede porque algo ha sucedido y Dios le está hablando a uno y Dios lo confronta a uno. Dios lo lleva a una situación en la que Él lo lleva como a una situación de una zarza ardiente en la que uno siente que Dios le está hablando a uno de alguna manera muy especial. Y uno entra en crisis porque uno comienza a ver que toda su vida estaba en otra cosa. Su vida estaba alejada de Dios y andábamos en mentiras y en locuras y en maldades y en tonterías y con metas y sueños que no tenían nada que ver con Dios. Y ahora Dios se nos presenta y entramos en esa crisis de fe. ¿Qué hago? Hasta que llega un momento en que uno dice, ya sé qué voy a hacer. ¿Qué hace uno? Se arrepiente, dice, Señor, te necesito profundamente. No te conocía, yo no sabía quién eras tú. No te entendía. Y comienza uno a mirar las escrituras y a ver y a ver y a aprender. Y uno dice, increíble, ¿qué es todo esto tan impresionante? Y uno simple y sencillamente cae de rodillas y dice, Señor, perdóname, yo necesito tu salvación. Y entonces llega un momento en que uno dice, me quiero bautizar. Quiero ser bautizado. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es? ¿Qué es el bautismo? He decidido, si mi vida iba así, he decidido enfocar mi vida en la dirección de Cristo. Esa crisis de fe le llega a toda persona, a toda persona en algún momento. Hay personas que se encuentran con Cristo muy jóvenes, muy jóvenes. Yo, tenemos con Paulinta aquí la experiencia de niños, de niños. Bautizamos un niño como de siete años una vez, unos seis, siete años. Y yo decía, pero no puede ser este niño, venga a ver. Y hablando con el niño, entendía perfectamente lo que quería, sabía lo que era Cristo, su necesidad de Cristo. Y yo decía, ¿qué me impide a mí bautizar este niño? ¿Qué me impide? Porque uno se resiste o no. Uno dice, no, pero es que es muy niño. ¿Y cómo lo voy a bautizar y después que se aparte? Pero ese niño fue bautizado. Y hay otros que se demoran muchísimo, a los 30, a los 40. Hay otros que tienen que pasar cosas muy graves en su vida. Enfermedades, dolor, pérdida de personas y entran en esa crisis de fe. Porque estaban en el mundo buscando riquezas o estaban buscando comodidades, estaban buscando realización en un camino de vida. Y creían que la realización era, si yo alcanzo tal cosa, si yo tengo tanto dinero, si yo tengo tantas pertenencias, entonces voy a ser feliz. Y estaban en esa dirección en su vida, cuando, pum, Dios llega, algo pasa, algo sucede, y la persona se desilusiona de todo aquello, ve otra cosa, ve a Dios, y vienen en esa crisis de fe y dicen, Señor, yo estaba equivocado. Y a veces pasa eso a personas muy exitosas, que les va muy bien en los negocios, gente que tienen compañía, lo que sea, y de pronto se dan cuenta de que todo eso es tan temporal, tan pasajero, algo sucede en su vida, y se dan cuenta de esa necesidad que tienen de Dios. Y vienen y lo aceptan, y se arrepienten, aceptan a Cristo y son bautizados. Pero todo el mundo tiene crisis de fe, en algún momento se encuentran con Cristo, en algún momento Cristo se encuentra con ellos, los Cristos se les presenta en su vida. Y luego de esa crisis de fe, entonces la persona arrepentida, cambiada, bautizada, comienza a hacer ajustes en su vida. Los ajustes son el caminar con Cristo, ir aprendiendo a medida que vamos caminando, cómo vivir la vida cristiana. Y si antes éramos groseros, éramos vulgares, y si éramos violentos, y si éramos tacaños, y si éramos mentirosos, y si éramos tramposos, vamos aprendiendo. Cristo nos va transformando, y si teníamos otras cosas difíciles del mundo, la infidelidad o lo que sea, Dios comienza a trabajar con nosotros, y a limpiarnos, y a transformarnos, y a cambiarnos, y vamos haciendo esos ajustes de fe. Y entonces llegamos idealmente a este punto, al punto séptimo, que es como una obediencia en gozo, es que amamos y deseamos amar y buscar a Dios. Pero esa obediencia no es una obediencia a ritos y cosas que uno dice, ¡Ay, es que me toca! No, es una obediencia que uno dice, ¡Qué lindo es! ¡Qué agradable es! ¡Qué bendición es! Muy bien, ¿qué tal esa imagen? ¿Sí está clara? ¿Sencilla? Ese es todo el libro de mi experiencia con Dios. Y hay una persona que es el ejemplo en las Escrituras de todo lo que acabamos de ver, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por todas esas circunstancias también. Y él escribe en 1 Corintios 15 algo que vamos a ver hoy, es como la Escritura Central. Él dice, hablando de la resurrección, y que Cristo se le había aparecido a varios de los discípulos, de los apóstoles, a la iglesia, se le había aparecido a varios hermanos, hasta incluso a 500 personas se les apareció en alguna ocasión, ya resucitado. Y él escribe, y por último, es como el último de todos, como a un abortivo, es decir, como fuera de tiempo, como que ya no se iba a aparecer a nadie más, pero se le aparece a él. Se me apareció a mí. Y ahora él dice algo muy importante, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en ese versículo, Pablo resume su vida, porque él dice, yo antes vivía de una manera. ¿Antes de qué? Antes de Cristo. Antes de conocer a Cristo, él vivía de una manera. ¿Cómo vivía? Era un perseguidor de la iglesia y él creía que estaba haciendo bien, porque la ley decía que todo el que no estuviera de acuerdo con Moisés, debía ser castigado, ejecutado, llevado a la cárcel. Y él vivía de esa manera. ¿Y dónde encontramos una descripción de las cosas que Pablo obedecía? ¿Era una persona religiosa? Sí. Era religiosa, como nosotros, nuestro pasado religioso. Éramos religiosos, pero eso no cambiaba nuestra vida realmente. Éramos religiosos, pero nuestra vida era la locura. Éramos religiosos, pero no conocíamos a Dios. Íbamos, yo, mejor no cuento nada, mejor no cuento de historias. Uno era religioso, pero su vida no cambiaba. Y Pablo dice eso, que él en su vida pasada tenía un comportamiento. La escritura que leímos al comienzo, que Paulinta leyó al comienzo, nos dijo cómo era él en el pasado. Y de las cosas que él se gloriaba en el pasado. ¿De qué cosas se gloriaba él? Filipenses 3. ¿De qué cosas? ¿Se acuerdan? ¿De lo primero que era qué? Que él era, desde niño, desde chiquito, cuando tenía ocho días, según la ley, fue circuncidado, según la ley, porque eso era la entrada al pacto de Moisés. Es decir, usted no podía guardar lo demás si usted no era circuncidado. Él fue circuncidado al octavo día. Luego, ¿qué era? ¿Era hijo de quién? Era hijo de alguien muy importante, que se llamaba Benjamín. Es decir, que él era de la crema innata de Israel. De las familias con dinero, prestancia, de trayectoria, que iban, tenían genealogía, y decía, ah, usted es el hijo de tal y tal y tal, y su abuelo y su tatarabuelo. Y eso iba hasta Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Benjamín fue uno de los hijos de Jacob con qué mujer, según la ley, según las, con la amada. Mejor dicho, Benjamín era el niño amado, amado y querido de Jacob. Y Pablo era un hijo descendiente de ese hombre que había vivido cuántos años atrás, cuántos años atrás vivió Jacob. Imagínense la historia de Pablo, imagínense cómo andaría, por lo menos, más de mil quinientos años, mil ochocientos años atrás. Imagínense yo o usted, usted que tuviera un libro, usted que tuviera un libro donde pudiera ir y decir, mire, y mi papá fue tal persona, y mi abuelo fue tal persona, y mi bisabuelo fue, y mi tatarabuelo, mil ochocientos años atrás. Oiga, ¿eso vale mucho dinero o no? Hay mucha gente hoy que quiere saber de dónde viene, ¿cierto? Y uno quisiera saber, aquí hay personas que yo sé que no son originarios de acá, hay algunos que sí somos chipchas, ¿no? Somos de acá. Pero hay unos que se les ve bonito, así como Glorita, ¿no? Ojos verdes, todo uno, esa no viene de acá, esa no fue de aquí, de los chipchas. No, no, no. Ella podría sacar su libro de genealogía y decir, yo vengo de las Europas. ¿Cierto? Y eso uno, ¿cierto? Como el mundo es, como el mundo es, y especialmente en esos países que son súper racistas, es saber de dónde vienes tú y qué sangre tiene, importante. Ese era Pablo. Pablo dice, yo era Benjaminita. ¿No? Como es, como... Y además, ¿qué dice? Que era además fariseo. ¿Qué quiere decir fariseo? Que era de los sacerdotes, de los que mandaban en la nación, de los que decían por dónde ir y los que... de los que mandaban. Y que, además, ¿qué dice? Que era fariseo, ¿qué? ¿Mediocre? No. Era fariseo obediente a la ley, dice una palabra. Irreprensible. ¿Qué quiere decir una persona irreprensible? Que por donde usted lo mire, hermano, no encuentra nada para acusarlo. Era una persona correcta en todo lo que hacía. No había nadie que pudiera decir, ah, yo te vine... No, no había nada de eso. Pablo era irreprensible. ¿Y qué más dice? Perseguidor de la iglesia. ¡Celoso! Era una persona que no era mediocre en su ley, en su creencia. Era una persona metida en su cuento y le daba celos cuando alguien no obedecía la ley. Y veía a alguien por ahí y lo agarraba en las mechas. ¿Sí? Digámoslo así, una expresión de hoy. Y le decía, ¿usted qué está haciendo? Venga para acá, usted no está guardando el sábado. ¿Qué hubo pues? Venga, a la sinagoga o al templo. ¿Qué hubo pues? Hágale. Era un hombre impresionante. ¿Pero qué dice la Escritura? Eso era cuando él estaba, digamos, antes. Cuando Dios todavía no ha entrado acá a esta revelación. Todavía no se le ha parecido. Entonces él tenía un estilo de vida. Él tenía una manera de ver las cosas. Pero ahora acá Dios se le presenta. ¿Cómo le habló Dios? ¿Cómo se le presentó Dios? ¿En qué circunstancias se le presentó? Él estaba persiguiendo y se le presentó. ¿Quién se le presentó? El mismo Cristo. Y entonces Pablo tuvo una crisis de fe. ¿Cuál fue la crisis de fe? Oiga, pero si yo soy religioso, yo soy bueno, yo obedezco, yo soy fariseo, yo soy irreprensible. ¿Quién eres tú? Una crisis de fe o no. Y entonces esa es la crisis que todos nosotros también tenemos. Porque éramos religiosos, porque íbamos a la iglesia, porque asistíamos y hacíamos cosas y creíamos que estábamos bien. Cantábamos villancicos, todas esas cosas. Bueno, no está mal. No sé. Bueno, el punto es que creíamos que estábamos bien. Y decíamos, no, yo estuve bien. Pero de pronto Dios nos revela cosas y entramos en crisis de fe. Y entramos a cuestionar lo que estábamos haciendo. Y yo, entonces, ¿no estaba bien? Y uno comienza a cuestionar. Pablo entró en esa crisis de fe. Y cuando él hace la pregunta, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué estaba pasando ahí? Que comenzó una angustia en el corazón de Pablo porque decía, ¿Cómo es posible que yo no te conozca? Y Jesús le dice, mira, Pablo, yo soy el Mesías. Y tú me estás persiguiendo. Y él dice, ¿pero cómo te estoy persiguiendo? ¿Cómo es posible que yo te esté persiguiendo? Si yo amo a Dios. Eso es impresionante porque Pablo amaba a Dios, pero su idea de Dios estaba, algo estaba mal. Yo no sé en qué aspecto estaba mal, pero Pablo se dio cuenta que la ley y todo lo que él era, no era suficiente. No le servía. Y dijo, todo esto no tiene ningún valor. Todo lo que yo hacía, él guardaba normas, él no comía marrano, no comía aquello, guardaba días, se santificaba, hacía cosas, ritos, y hacía sacrificios, y hacía ofrendas, y hacía cantidad de cosas que él creía que eran aceptadas por Dios. Y él se esforzaba y pagaba sus diezmos, y sus ofrendas, y sus vainas, y sus ayunos, y la fiesta tabernáculo, y se hacía cantidad de cosas, era una persona religiosa, pero no conocía a Cristo. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y por eso estaba angustiado, dices, ¿quién eres tú? Y luego hace otra pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Pablo entendió, por Filipenses 2, que lo primero que Dios quería es que se deshiciera de todo aquello que no le servía ahora en su relación con Cristo. Y entonces Pablo tiene que abandonar una cantidad de cosas. ¿Qué cosas abandonó? Todo. Enumeremos cosas. ¿Qué abandonó? Su abuelengo. Su idea de que él era muy importante y que por su raza Dios lo tenía en cuenta, y se dio cuenta ahora que no es por raza, sino por gracia. No, aquí no importa de quién eres hijo. No era por su religión. Porque uno puede decir, es que yo como soy hijo de mi papá, entonces a mí me tienen que tener. No, ya no se dio cuenta que no era por eso. Ni era por la circuncisión, ni era porque guardara sábados y días especiales, ni era porque ofreciera cosas y alabanzas y sacrificios. Yo me imagino que él era de los que llevaba sus sacrificios al templo y porque habían mil sacrificios, ¿no? Muchísimos sacrificios según el pecado. Y si de pronto usted, religioso, se topó con alguna persona muerta y de alguna manera lo tocó el féretro o lo que sea, usted tiene que ofrecer sacrificios. Y él ofrecía todas estas cosas, pero él dijo, no, eso ya no es. Eso ya no es. Y tuvo que cambiar toda su vida. ¿Y en qué quedó? ¿En qué quedó su vida entonces? ¿En qué quedó? ¿Qué tenía que hacer ahora? ¿Qué tenía que hacer ahora? ¿Podía entonces hacer cualquier locura? ¿En qué quedó entonces? Vamos a ver. Aquí dice exactamente eso. Dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia, pero que... Él supo que había algo. Él finalmente entendió algo. Que ese Cristo que se le apareció, que ese ser que se le apareció, que era Dios, que era Cristo, que se le aparece, él había hecho una obra a su favor cuando él, cuando Pablo estaba lejos de Cristo, Cristo ya había hecho una obra por él. Y era una obra de gracia. ¿Qué es eso? ¿Qué es una obra de gracia? Es algo que alguien hace por mí, no por mis buenas obras, no por mis sacrificios, no porque guardo días, no porque hago ayunos, no porque como esto o no como, no porque yo soy hijo de alguien, no, sino por pura gracia. Un regalo que uno queda sorprendido, que uno dice, pero ¿cómo así? Pablo, su vida fue entonces aceptar esa gracia y vivir bajo la gracia de Cristo. Y entonces ahí es donde entra ese punto difícil que algunas personas y especialmente amigos nuestros que guardaban el sábado como nosotros y guardábamos todas estas cosas del Antiguo Testamento, no pueden comprender. Porque ellos dicen, oiga, y si dejamos el sábado, y si dejamos los ritos, y si dejamos los ayunos, y si dejamos los sacrificios, y si dejamos, entonces ¿qué vamos a obedecer? Se sienten angustiados porque dicen, ¿y entonces qué vamos a obedecer? Que quedan como en el aire y sienten que no están obedeciendo nada. Ahora, ¿saben qué? Nuestra vida es una vida de dependencia absoluta de Cristo. Y hay una cosa en las Escrituras que Cristo llama, o las Escrituras llaman la ley de Cristo. Que es, se resume en dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Saben qué es lo que hace la ley? El gran problema con la ley es que la ley lo vuelve a uno supremamente egoísta. ¿Qué quiere decir? Ah, como yo ya ayuné, como yo doy los diezmos, como yo guardé el día, como yo hice el rito, soy bueno. Pero Cristo nos la puso difícil, dice, no. Tu vida está en relación con el servicio a otros. Con amar a otros como yo te amé. Y nos la puso difícil y por eso es el nuevo mandamiento. ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo? Porque ese no era un nuevo mandamiento. Era un mandamiento que estaba ya, lo conocía a todo el mundo. Amar al prójimo. Pero Cristo les dijo a sus discípulos, les dejo un nuevo mandamiento. ¿Por qué era nuevo? Porque Él le agregó algo. ¿Qué le agregó? Como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Él? En la cruz. En la cruz. Y entonces por eso nos la puso difícil. Y nosotros ahora, el cristiano ahora, no vive tan metido en su cuento de hacer cosas y ofrendar cosas y guardar días y comer o no comer. No. Ahora nosotros, Dios nos llama a amar como Él nos amó. Y nos la puso difícil o no. Se la puso difícil a las esposas. Se la puso difícil a los esposos. Porque ese amor comienza en la casa. ¿Cierto? Amar, amar como Él nos amó. ¿Cómo nos amó a Él? Amor sacrificial. Amor incondicional. ¿Qué es amor incondicional? Mi amor, yo te amo, sí. ¿Es ese? ¡No! Te cogí, Glorita. No, el amor no pone condiciones. Usted se comprometió, hizo un pacto y usted ama. Usted ama. Punto. ¿Por qué? Porque ese es el camino de Cristo ahora. Ya no es por ley. Porque la ley decía, tú puedes amar, pero en tales y tales circunstancias ya no ames más. No, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nosotros amamos como Cristo nos ama. Y esa es la respuesta del amor de Dios en nosotros. Dios nos llama a responder como Él respondió. Bueno, entonces, ¿qué tuvo que dejar Pablo? Ya lo vimos. ¿Qué ajustes tuvo que hacer? ¿Qué ajustes tuvo que hacer Pablo después de ese encuentro con Cristo? ¿Qué pasó con todos sus amigos? Los amigos dejaron de ser amigos y pasaron a ser, ¿qué? Enemigos. Porque lo buscaban para matarlo. Porque los amigos de Pablo antes eran los que los estaba enviando a Pablo para que persiguiera la iglesia. Ahora Pablo es la iglesia. Representa la iglesia. Dejó sus amigos. Tuvo que hacer ajustes impresionantes. ¿Cómo fue la vida de obediencia de Pablo ahora? ¿Qué dice él? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no es en vano. Pablo dice, la gracia de Dios no es una cosa que no tiene frutos. No es en vano. La gracia de Dios en nuestra vida no es una vida sin frutos y una vida perezosa o una vida de no hacer nada. Una vida, ah, ya como a mí me aman, entonces ya, ah, no, no, no es eso. Pablo dice que la vida, la vida del cristiano es una vida llena de, como él dice acá, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuál es nuestra respuesta a la gracia de Dios? Una relación con Cristo y permitir que Él obre, que Él traiga frutos en nuestra vida. Él dice que Él da los frutos. Lo hemos visto en muchos sermones acá. Él es el que reparte el pan, Él es el que multiplica. No, al contrario, nosotros repartimos. Él es el que multiplica el pan, los peces, Él hace el milagro. Nosotros solamente repartimos. Él es el que hace, Él es el que da los frutos en nosotros. Nosotros solamente tenemos que hacer qué? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Haz tu obra en mí. Y esta mañana, cuando estábamos comenzando los servicios, una persona me decía, sí, bueno, hablando de la vida, de la dificultad, de los problemas que todos tenemos, y estábamos diciendo, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Sí, aprender, pero sobre todo a celebrar al Dios de gracia, a darle gracias, a cantarle, a alabarle, a recordar su obra por nosotros, y eso es lo que Él quiere. Nuestra vida es una respuesta a su gracia, al Dios que nos encontró, al Dios que nos habló, al Dios que ya hizo cosas por nosotros, como dice la Escritura, Él ya había hecho cosas por nosotros cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Él ya había dado su vida por nosotros, antes que lo conociéramos. Y cuando Él entra en nuestra vida, Él no nos dice, es que mira, yo te acepto como hijo si tú... No, Él dice, simplemente, ¿crees en mí? Y nosotros le decimos, creo, Señor. Y ahí Dios comienza a hacer esa obra. Es Dios mismo el que hace los ajustes. Es Cristo mismo en nosotros quien hace los ajustes. Es Cristo mismo quien nos ayuda a obedecer. Él es el que nos da su espíritu de obediencia. Es Él, porque la obra toda es de Él. Todo es de Él. Nosotros solamente respondemos en alabanza, en adoración, en agradecimiento, en decirle, Señor, te alabamos, te amamos, damos gracias por esa obra que estás haciendo en mí. Y permitimos que Él transforme nuestros pensamientos, cambie nuestra cultura religiosa, nuestras cosas. Él va haciendo esa transformación en nosotros. Así que, ¿a quién seguimos ahora en la gracia? ¿A quién obedecemos? Al que se presentó en nuestra vida. A Cristo Jesús. Sí, esto ya lo vimos. ¿Quién eres tú? ¿Qué quiere que haga? El apóstol. A los apóstoles Dios les mostró en la transfiguración. El Padre les habló y les dijo, Este es mi Hijo, amado, a Él oiréis. Esa es nuestra vida ahora. Nuestra vida de responder a la gracia de Dios es buscarle a Él, oír su voz, estar atento a su dirección. Y las Escrituras nos dice Dios que las Escrituras, especialmente, deben ser leídas, las Escrituras deben ser leídas a través de los ojos de la obra de Cristo. Eso está muy bien claro. Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Cómo leemos las Escrituras? En las Escrituras no vamos a buscar mantras, a buscar cosas mágicas, raras, bendiciones especiales, materiales. No, en las Escrituras vamos a ver, a ver qué dice Jesús y qué dicen de Jesús. Eso es lo que nos dice Pedro. El apóstol Pedro dice que todos los hombres de Dios, voy a leer esa Escritura, creo que voy a, espero que la encuentre. ¿En dónde está? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está? ¿Qué hacían los hombres de Dios? ¿Dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, indagaban diligentemente y buscaban, escudriñaban las Escrituras para ver qué cosas? Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 1, dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para ellos, para ellos mismos solamente, sino para nosotros, 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 para todos los que han creído en Cristo, para ellos administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que nos, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que, la vida de ellos era su relación con Cristo, tener como esa mente, ese corazón, estar buscando quién eres tú. Toda nuestra vida es una respuesta a quién es Cristo. Y las Escrituras, todas ellas especialmente, todas hablan de Cristo, pero especialmente el Nuevo Pacto, los Evangelios, las cartas de Pablo, Pablo, Pedro, Juan, todas ellas hablan de Cristo. Y es por eso que tenemos que ir allá y ver quién es ese ser. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y esa es nuestra búsqueda y nuestro anhelo y nuestro caminar en esta tierra. Saber quién era ese ser que vino a esta tierra. Eso es andar en la gracia. Andar en la gracia es andar agradecido agradecido con Aquel que nos llamó, nos acercó, nos perdonó, nos pasó de muerte a vida, nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz, nos dio vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Saben qué? Se me viene aquí a la mente como cuando han oído las noticias, yo hace muy poquito leí de las noticias de una persona, de una mujer, una dama de 41 años que finalmente se encontró con su mamá porque ella fue entregada en adopción y vivía en las Europas, como decimos, y fue adoptada por personas pero su anhelo, su vida durante 40 años, ¿no? Desde que tuvo conciencia era buscar quiénes son mis padres verdaderos. Hay un anhelo, ¿sí o no? de los seres humanos de saber realmente quién es su papá y quién es su mamá. Por lo menos saber quién es la mamá. A veces el papá no se puede encontrar por ninguna parte. Pero hay un deseo, hay un deseo de las personas de saber quién es quién es la mamá y esta muchacha la encontró. Yo pienso que eso pinta muy bien cómo es esto de los seres humanos, encontrar quién es ese ser, el Dios que dio su vida por nosotros antes que nosotros le conociéramos Él ya había dado su vida. ese caminar, ese buscarle a Él, ese anhelar su presencia, ese adorarle a Él, ese buscar su voluntad, agradarle en lo que Él nos revela. Eso es el caminar en su gracia. Nosotros caminamos en esa gracia buscando complacerle, conocerle más quién es ese ser que nos ha libertado, que nos ha quitado todo pecado, que ha quitado toda culpa, que nos ha justificado delante del Padre, que ahora somos hijos, amados, herederos, herederos de todas las cosas. Algo increíble, tenemos que conocer ese ser, ese es el caminar en su gracia. Señor, te damos gracias a ti por esta obra que has hecho con nosotros. Y Señor, hoy, recordando esa manera como tú actuaste con este hombre llamado Pablo, sabemos que también con nosotros has actuado de la misma forma, porque estábamos alejados de ti en algún momento, no te conocíamos, vivíamos la vida sin dirección, teníamos una vista muy corta, teníamos planes muy limitados, muy pequeños, planes en esta tierra, en cosas de esta tierra. y ciertamente no teníamos anhelos de eternidad, no imaginábamos cosas eternas y no sabíamos que tú existías de oídas te habíamos oído lejanamente, sabíamos de que existía un Dios, pero no, no te conocíamos con precisión y claridad y vivíamos en nuestras locuras y en nuestros pecados y en nuestras maneras de vivir y creíamos que eso era todo, como mucha gente todavía hoy vive en el mundo y por eso oímos de atracos y asesinatos y maldades y robos y engaños, porque hay mucha gente que todavía vive sin conocerte, sin saber por qué existen, para dónde van, pero un día llegaste a nuestra vida, Señor, un día llegaste a nuestra vida y hablaste a nuestro corazón y nosotros respondimos y nosotros te dijimos sí, Señor, sí, Señor, y nosotros te aceptamos, aceptamos esa obra que tú habías hecho por nosotros y creímos y te damos gracias, Señor, que hayas confrontado nuestra vida y que nos hayas puesto en esa crisis de fe y Señor, nosotros te hemos aceptado y como decían los apóstoles, nosotros te hemos dejado todo, ese es nuestro deseo, lo hemos dejado todo, todos nuestros valores antiguos, todos nuestros ideales antiguos y todos nuestros sueños tan pequeños nos dejamos por mejores sueños, sueños de eternidad, de lo que tú nos ofreces, de pasar una eternidad contigo, el Espíritu Santo y el Padre y lo creemos y lo esperamos y lo anhelamos, Señor, ayúdanos a vivir en respuesta a semejante gracia, ayúdanos a vivir en respuesta a ese amor tan grande que tú tuviste y tienes por nosotros, te pido Señor que tú nos muevas en la dirección de ir de tu mano, de siempre ser agradecidos contigo y de que tu Espíritu se mueva en nuestra vida y que nosotros tengamos esos frutos tuyos, esa mente tuya, esa actitud tuya, lo que tú estás haciendo en cada ser humano de una manera increíble, misteriosa a través de tu Espíritu, que tú lo hagas en mis hermanos, que tú estés en ellos, que ellos vivan una vida gozosa, no de imposición, porque esto es un romance, es un romance contigo, es un amor que es la respuesta a tu amor, que el cristianismo no sea una carga, que no sea una pesada angustia, carga en nosotros, que no sean rituales, que no sean cosas, que no sean días, que no sean cosas que nos agotan, sino que sea un romance, algo lindo, algo precioso, una respuesta de amor a tu amor, ayúdanos a disfrutar nuestra vida cristiana, Señor, porque hay muchos quemados, que se queman, porque les imponen cargas, porque les imponen una cantidad de cosas que tú no nos impones, porque ya hiciste muchas cosas por nosotros, tú quieres simplemente una respuesta de amor a tu amor, que respondamos con gracia a tu gracia, ayúdanos a ser personas de gracia, a extender gracia, cariño, afecto, misericordia con todas las personas a nuestro alrededor, con los creyentes y los no creyentes, que nuestro amor sea como tu amor, así sea, Señor, la bendición tuya esté sobre nosotros, Señor Jesús, sobre mis hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Amén.